Y todavía no están mandando y ya están a leches. Soy el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid. Íñigo no es Manuela. Podemos saldrá a ganar. A nadie le he visto contento, digamos, porque esté aquí ese señor. O sea que de votar más, no. Si acaso al contrario, puede ser. ¿Creéis que va a venir aquí a esa campaña electoral de Errejón o no se atreverá a venir? Yo creo que no. Si aquí no tiene nada que ver. Yo creo que no. Aunque vaya a Málaga a terminar el trabajo que le pagaron y no terminó, yo creo que es suficiente y ya cumple. Este contrato por 1.825 euros será hasta diciembre, pero la universidad le mantiene el expediente disciplinario. ¿Cómo se llama? Pablo Iglesias. Desde que ha venido, yo digo Pablo, desde que ha llegado Julio Iglesias, esto no veas cómo ha subido, cómo la cuma. Sobre todo los pisos han revalorizado, vamos, de horrores. Están carísimos. Pablo Iglesias a pibe en el piso de siempre y como siempre. A mí no me importa ni Errejón ni ninguno de ellos. Yo creo que el declive que tiene esa gente va para abajo, pienso yo. ¿Y yo? ¿Tú qué opinas? Yo lo mismo, que no va a conseguir nada. No, yo no lo he visto nunca. Yo por lo menos no lo he visto. En la Navata sí, mucha más policía. Que no la quería ver en virtud, que ahora la solicita. Les están guardando su casa y los pobres hombres no tienen ni donde hacer sus necesidades. No, no es por perseguirte. Solo queremos contrastar la información. Aquí los dos partidos que van a votar son los que han estado siempre. No somos tan de extrema izquierda ni de extremas derechas. Somos más normales que todas esas cosas. ¡Suscríbete al canal! Gracias.